¡Qué gacho! Y dice güey Y dice güey Los Papis R.A.7 El grupo que toca padre A quien no le gusta este ritmo Valencia a bailar ahora mismo A quien no le gusta este ritmo Mueve las caderas y ahora baila suavecito A quien no le gusta este ritmo Valencia a bailar ahora mismo A quien no le gusta este ritmo No importa si de frente todavía eres chiquito Ahora conmigo aprenderás a bailar Mira que mi paso yo te voy a enseñar Ahora conmigo aprenderás a bailar Mira que mi paso yo te voy a enseñar Un paso para adelante Y luego lo devuelves Un paso a la derecha Y luego tú le inviertes y dices Centro adelante, centro derecho Centro adelante, centro derecho Centro adelante, centro derecho Centro adelante, centro adelante A quien no le gusta este ritmo Valencia a bailar ahora mismo A quien no le gusta este ritmo Mueve las caderas y ahora baila suavecito A quien no le gusta este ritmo Valencia a bailar ahora mismo A quien no le gusta este ritmo No importa si eres grande todavía eres chiquito ¡Gózalo! ¡Gózalo! Desde la Universidad de la Cumbia, los papis ¡Alegría! ¡Por favor! Ahora te voy a enseñar, otro pasito que así te va a encantar Mira la cadera de aquí para allá, sigue la música, déjate llevar Ahora conmigo aprenderás a bailar, mira que mi paso yo te voy a enseñar Ahora conmigo aprenderás a bailar, mira que mi paso yo te voy a enseñar Un paso pa' adelante, y luego lo devuelves Un paso a la derecha, y luego tú le inviertes y dices Centro adelante, centro derecho, centro adelante, centro derecho Centro adelante, centro derecho, centro adelante ¿A quién no le gusta este ritmo? Valencia bailar ahora mismo ¿A quién no le gusta este ritmo? Mueve las caderas y ahora baila suavecito ¿A quién no le gusta este ritmo? Valencia bailar ahora mismo ¿A quién no le gusta este ritmo? No importa si eres grande, todavía eres chiquito A quién no le gusta este ritmo A quién no le gusta este ritmo A quién no le gusta este ritmo ¡Gracias!